Digo, ¿no? Me cuestionaba el otro día esto porque empiezo a ver calabazas en los supermercados chinos, en gente que vende cosas de decoración. En mi vida compré una calabaza y no conozco a nadie que haya comprado una. No, es que no va a pasar. No sé si ustedes cómo están estadísticamente con eso. Es que acá no pasa. No, no pasa. Lo que es la cultura de Halloween como tal, de lo que están diciendo de dulce y tuco, es de allá, de los yanquis. Acá es ir a bailar, disfrazarse y de joda, nada más. Y aparecen hombres arañás meneando. Del trencito de la ley. Es lo máximo. Sí, del trencito. Para mí vino una camada de calabazas de la época menemista y quedaron acá y son las mismas. Para mí no se vende ninguna. No conozco a nadie que haya comprado una calabaza de plástico ni de nada. Yo sí vi una. ¿A dónde? No, no. No me acuerdo quién lo tenía. Que de por sí le decimos zapallo nosotros. Creo que fue la casa de una amiga que le regusta todas esas boludeces. Y tenía una calabaza. Una calabaza. Una cazabala. Y tenía como... Estaba buenísima. Era de plástico gigante. Y adentro tenía como una luz LED. Mirá. Naranja la calabaza. Repro ese igual. Repro. Y estaba buena. ¿Ustedes se imaginan saliendo tipo dos de la mañana? Una de la mañana. Ponele que tu viejo, vos mismo, ¿no? Salís afuera, abrís el portón. Medio zona de típico barrio de Buenos Aires. Medio oscuro. Sí. Y te aparezca un pibito que diga dulce o truco a los gritos disfrazado de scream. Para mí es directamente un quilombo eso, ¿eh? Igual. Imaginate, salí por Constitución ahí, ¿sabes qué? Le di un escopetazo. No, por eso. No quería ir tan en el extremo con el ejemplo, pero pensé lo mismo. Está bien, ¿eh? Pensé lo mismo también. Iba a tirar un chistecito ahí que hay un Halloween en algunos lugares que te dan más miedo que... Que se festeja diariamente, decís. Claro. Diariamente. Hay algunos lugares ni siquiera que se tienen que disfrazar mucho para tener miedo. La siga picando, Nico. Y acá pasa mucho en Buenos Aires que es como... No, es algo que se empezó a festejar en los countries. Viste que es como un mito urbano que dice que los countries festejan Halloween. Creo que es real. Debe ser así, ¿no? Nunca me trepé un paredón para ver para adentro un country. Pero porque el country está basado en la ciudad de Estados Unidos. Y se llama country también. Country. Como Halloween. Hay igual lugares que están decorados. Yo fui a entrenar y estaba todo decorado de Halloween. Pero hermoso, ¿eh? Tenían todo Halloween era. Así que mientras entrenaba había cosas todas de Halloween. Como una calabaza. Exactamente. La decoración como que garpa entre los negocios. Porque siento que estamos como en Halloween. Pero a nadie como que le importa. No sé cómo explicarte. Es como medio decorativo. No sé si se va a terminar de pegar en algún momento la onda Halloweenera. Acá no. Yo creo que no. Más que fiestas de tipo bolicheras. Sí. Hay fiestas, ¿eh? Igual. Sí, este fin de semana hay a montones. Eso. Lo que no hay es el dulce truco de los niños pidiendo caramelos. No hay nada de eso. No. Que es lo principal del otro lado, digamos. De los yanquis. Claro. Que la gente sale afuera y es como un show que van pidiendo. ¿Fuiste alguna vez, Nancy, a alguna fiesta de disfraces? Ay, tengo muchísimas ganas. ¿Nunca fuiste? No. ¿Nico, vos? Yo me invitaron una vez. Y mirá lo triste que fue lo mío. Porque me habían invitado después del trabajo. Y como me invitaron a último momento, yo no tenía ningún disfraz. Claro. Y yo estaba vestido de traje porque estaba en una cafetería. Estaba de camisita, todo. Y yo era un buen andar vestido como si fueras un barista de la cafetería. Claro, medio Axel Kicillof, digamos. Sí, así que terminé cayendo con el delantal del trabajo. Y eso fue todo mi disfraz. No tenía mucho más. Yo me disfrazé. Y otra cosa, pensaba en el disfraz de Nico porque, digo, se improvisa y de última te haces un tajo en la cara, te dibujás algo. Y estamos en Argentina y van a pensar que te cagaron a palo, ¿no? Es como medio que se va mucho el extremo también eso. ¿Qué pasó, amigo? ¿Te afanaron? No, no, estoy disfrazado. Es una preocupación también. Aparte me daba una vergüenza porque estaban todos, estaban recontra-lookeados. Hay algunos que estaban muy buenos los disfrazes. Eran en una casa, era un lugar chiquito, pero estaba lleno de gente que estaba muy bueno con los disfrazes. Y yo estaba re tristón con el delantal y encima estaba todo manchado porque lo había usado ese día. Era muy triste lo mío. Voy a leer un poco, ¿no? Acá que busqué en internet. Primero entré al sitio llamado Google. No sé si lo conocen. Google. Es un sitio nuevo que se usa para buscar. Puse Halloween y me aparecieron como volando murciélagos por ahí y se me tildó el teléfono. Así que mi teléfono estaba en un nivel tecnológico terrible. Pero bueno, ¿por qué se llama Halloween? Es la pregunta que nos hacemos todos. Las raíces de Halloween no están realmente en Estados Unidos. Mirá que loco, ¿no? Si no, en Reino Unido su nombre proviene de una frase inglesa llamada Al Hallow... Al Hallow-Ev. Es lo que se traduce como víspera de todos los santos. Así que la calabaza del dulce truco está muy lejos de Reino Unido. ¿No? Como se va mutando una cosa a otra. ¿No? O sea, es de Reino Unido. Es de Reino Unido, pero Estados Unidos la adopta como si fuesen de ellos. Claro, son los dos países que se utiliza mucho eso. Y hay una terrible deformación ahí, ¿no? Es mucho más viejo todavía. Si no saben, es de la... Es una festividad celta, en realidad. ¡Ah! Nada, es mucho, mucho más antiguo todavía. De una festividad celta donde justamente los 31 hacían como especies de fogata porque ellos decían que los espíritus volvían a la vida. Ellos celebraban toda la noche hasta el primero de noviembre y por eso el tema de los disfraces. La festividad se llamaba Semhain. Y se festeja el día de los muertos en base a eso también. Exactamente. Que creo que es el 3. Después se mezcló con toda la costumbre cristiana, llegó obviamente a Norteamérica y ahí se empezó a... Se hizo popu. Se hizo popu. Acá se le da vuelo el día de los muertos, ¿no? Sí. Pero es como triste. Va, tiene lógica, ¿no? Pero te digo, allá en otros lados, en México, es como más festivo, ¿puede ser? Claro. Sí. Como que salen todos los muchachos a reencontrarse con su familia que ya no está o está ahí. De alguna manera. Sí, hacen altares. Yo no me acuerdo mal. Lo he visto por la tele donde hacen altares y le dejan ofrendas como porque ellos dicen que ese día es donde, bueno, justamente el espíritu de la persona que falleció vuelve a la vida y recibe esas ofrendas que uno le deja a Lani. Hablando un poco de disfraces, nunca fui a una fiesta de disfraces. En realidad, pocas veces fui a una fiesta y de disfraces era como ya demasiado. Pero sí me disfracé y me disfrazaron, ¿no? Porque en época de disfrazarse es para estudiar, mirá. No, para actuar. Me tocó hacer cosas muy extrañas. No sé qué pedo había en el colegio donde estaba. Pero actué de samurái, me acuerdo una vez. Y después actué de John Travolta el siguiente año. No entendía por qué pasaban esas cosas en el colegio. ¿Cuál era la festividad que hiciste para el samurái? No tengo idea. Para mí era algo de inglés a fin de año y era muy así, como que tocaba lo que tocaba. Y no me acuerdo qué hice, pero yo era un samurái. Me acuerdo ser un samurái. Vivir siendo un samurái. Gracias. Bueno, en Estados Unidos, que se usa mucho también las obras y fin de año y las obras de teatro, cuando las disfrazan de planta, de flor, de nube... ¿Nunca actuaste de flor? No, jamás. Yo actué de flor. Ah, de árbol. De árbol. Sí, de árbol. Pero me tocó una vez actuar de flor en verano. O sea, una locura. Era, no, en primavera era. Yo siempre actuaba, me pintaban la cara de marrón. ¿Pero por qué? Porque capaz que tiraba. O sea, me hacían más morocha de lo que yo soy. ¿Quieres un tronco? Claro. ¿Pero por qué te pintaban la cara? Porque hacía de negrita. Ah. Había una canción que no me acuerdo cuál era ahora particularmente. En realidad hacías de marrón, no de negrita. No, negrita, porque ahora me acuerdo, me pintaban con carbón la cara. Ah, por eso. De la negrita. Claro, usar el antióxido marrón. Claro. Claro, de carbón. Que en realidad tu compañero actuaba también de negrito, se decía así. Ah, porque era de Celia Cruz. Y era un tipo, me da como, sub tema, ¿no? Había un tipo, o sea, cuando se actuaba eso que era el 25 de mayo, tenías un compañero que estaba pintado y era un tipo manchado, no era negro, negrito. Era un tipo, era un mecánico, básicamente. Se me volvió, vino la imagen, tengo la foto, la vamos a subir a las redes si quieren. Ahora sí, actuaste de Celia Cruz. No, yo no, todos éramos Celia Cruz. ¿Qué era eso, Nancy? Bailamos un tema, vamos, bailamos el tema Celia. Todos eran Celia Cruz. Claro, bailamos un tema, Celia Cruz. En cualquier, o sea, cualquier tipo de género. Tenía cinco años. ¿Pero había tipo Celia Cruz? ¿Había compañero Celia Cruz? No, las nenas, eran, y teníamos el pañuelo, todo, y la pollerita. Voy a subir la foto ahora. ¿Y qué cantaron? Bailaron temas, me imagino, de Celia Cruz. No, de Madonna. Claro, sí, de Madonna. Bien, bien, dependiendo del copyright. Ni lo cantás al tema, directamente. No, terrible. Pará, mezclar la, uno, a la Celia Cruz con el samurai, o sea, me imagino en mi cabeza. No, no, es que era así. Es que, ¿esto es que parezca armado? Sí, no, ¿vos te acordás de algún disfraz que tuviste, Nico? No te hagas el boludo, Nico. ¿Alguna actuación? Y pasa que yo estaba en una escuela... Católica. Católica. Católica, y a mí en los actos teníamos, obviamente, que disfrazarnos, entre comillas, de curas. A veces para, obviamente... De curas. Ay, qué triste. ¿Pero no se vestían de cura o se disfrazaban de cura? No disfrazábamos, nos hacían poner toda la túnica, todo eso. Yo he hecho de un... no me acuerdo cuál era la persona, pero me acuerdo que me habían hecho disfrazarme a un cura para, no sé, como retratar su vida. ¿Qué? Esa era nuestra obra teatral. Nunca escuché, la primera vez que escucho esto. No, sí, sí, sí. ¿Y las niñas se disfrazaban? ¿Habían niñas? De Celia Cruz. No, de monjas. No. Sí, 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 también. Sí, 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 sí. Después, obviamente, la típica para las fiestas patrias, que nos hacían vestir como si fueran o indicitos o... Claro. Todo ese tipo de cosas. Una pregunta. Se me vino una imagen cuando dijo, nos disfrazaban a todos de cura, se me hizo medio secta, ¿no? Sí. Me dio como que me agarró miedo. Terror. Y agarrábamos un pollo y bueno. Pero ¿no era de coso de personalidades, personajes, streaming, streamer de la Biblia? ¿O eran de curas? Un duki de la Biblia. No, te digo, viste que está San Pedro, San Pablo, está San Agustín. Nuestro colegio, perdón, era de Nuestra Señora del Huerto. Y bueno, todos los años se hacía un acto para retratar la historia del padre que hizo el... ¿Te regresaste ahí, Nico? No, porque hice tanto quilombo que me tuvieron a relajar. Claro, no pertenecías. Llegué a la secundaria y nunca pertenecía a ese colegio. Sí. Así que me sacaron porque dijeron, este chico no va ni para adelante ni para acá. No es enviado. Yo desaprobé catequesis, me acuerdo, en el colegio también. En el colegio donde iba era San Pablo, como mi nombre, y que no tenía nada que ver, pero me acordé. Y había una prueba donde había que decir qué pasó con Jesús, la cruz, no me acuerdo qué época era. Pascua, no sé. La resurrección. Ah, sí. Y desaprobé, me acuerdo, y había todo el salón. ¿Pero qué ponías para desaprobar? No, el tema de los sucesos lo había hecho al revés. ¿Cómo haces el suceso al revés? Sí, era como que inventaba una cosa. Murió, después nació, ¿cómo es? Algo así, como que llegó y después no había llegado. Creo que era tipo poner uno, dos, tres, cuatro, cinco y bueno, le erraba. Y bueno, el tema es que todo el salón estaba decorado con la misma imagen. O sea, se podía copiar tranquilamente las imágenes del salón. Y vos no. Y no, me sacó un seis, me acuerdo. Seis cincuenta encima. Para mí era... Eres una persona que no se copiaba. No, 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 no. No, estuve pensando que también cuando bailé me di frase de Britney Spears. Britney, mirá la Britney. Amarla. Sí. La princesa del pop. Ajá. Y después también bailé una canción de Palito Ortega. Mirá qué random. Despeinada. Pero era un colegio de músicos. Porque Celia Cruz. ¿Vos por casualidad fuiste a High Kool Musical a estudiar? Bueno, chicos, yo hacía danza, competí, hice comedia musical. Imagínense que todos los actos estaban ahí en un escenario. Pero de acá que te disfracen de Celia Cruz es como que el colegio lo pone. Es que, ¿quién quiere actuar? Y yo estaba ahí. Ah, te gustaba actuar. Y te acabo de decir, estudié todo. Bueno, pero que uno haya estudiado algo no quiere decir que quiera actuar todo el tiempo. Y encima, hermoso, porque tenía la peluca, así para hacer despeinada. ¿En quién estamos ahora? En Palito Ortega. En Palito Ortega. ¿Había un Palito Ortega? ¿Había un compañero de Palito Ortega? Sí. Sebastián se llamaba. Sebastián. ¿Cómo se hizo eso de Palito Ortega? No, tenía el pelo de Palito Ortega encima. Tenía así como el plato, ¿viste? Así no es Palito Ortega. En su momento tenía el pelo así. Como un plato. Ah, te hace un montón. Como un plato. Claro, como medio cortí por los Beatles. Sí. Y él hacía el pelo de Ortega. Y nosotros éramos las bailarinas. Y encima, cada una tenía un vestidito de la época. Sí. ¿No? Que me lo hizo mi mamá de raso. El mío creo que era celeste. Y teníamos un collar de perlas. Y bailábamos despeinada. Hermoso. Y era un solo Palito Ortega y había más Palitos Ortega. No. Me quiero poner del lado de los otros pibes. No, no, no. Uno solo actuó. Sí, era él. ¿Y los otros bailaban con ustedes o no? No. ¿Y qué hacían los otros? Otro número, me parece. Había elegido un Palito Ortega. Castro. ¿Qué? Estoy dando todo. No me pidas más preguntas. No, estoy pensando en el curso. Me interesa ver cómo llegó a ser Palito Ortega el pibe. Porque tenía el pelo parecido. Era flaco, alto. Era discriminativo todo. Claro. Era por consecuencia. Claro. El más parecido es. Mirá. Las pibas no porque nos disfrazábamos, poníamos peluquita y listo. Sabés que yo no era muy tímido. No me gustaba actuar. Tampoco me gustaría actuar. Tampoco me gustan los karaokes. Como para pegarle algo que se hace ahora. No creo que seas tímido. Odio. Me parece que no te gusta. Que es otra cosa. No, es lo mismo. Me da vergüenza. Primero me da fiaca vestirme con 40 grados de calor de un granadero. No tengo ganas, la verdad. Y después, cada vez que tenía lo actual, era el granadero de atrás de todo. Era ahí, atrás. Que básicamente disfrazarse de granadero era ponerse un cartón en el pecho. Viste que es el disfraz de granadero. Claro. Bueno, imaginate tu peor pesadilla imaginando que estás en el escenario y tenés que decir una letra y te olvidás la letra. No, terrible. Todos están en silencio. Eso lo soñé. Bueno, yo lo hice realidad. A mí me pasó. Me olvidé la letra de lo que tenía que decir. Eran dos boludeces. Y me lo olvidé. Dos oraciones. Vestido de cura. Vestido de cura. Arrodillado. Encima, me acuerdo. Es como... Tengo la pesadilla todos los días. Esa escena. Arrodillado. Queriendo decir esa frase que no me acordaba. Teniendo enfrente a todo el mundo. Porque encima era un salón gigante. Y la gente me aplaudió nada más. Y yo me quedé como... Bueno, me voy para atrás nomás. ¿Y te acordás la frase ahora de grande? Sí. No, no, no me acuerdo. Si no hay amor, que no haya nada. La frase del Indiever. Nada que ver, ¿no? Nada que ver.